Me alegra porque hay muy pocas mujeres y que un patrocinador me apoye para ir al Mundial es una alegría para todo lo que he trabajado estos últimos años. Va a ser más o menos igual, nada más que conocer la nueva moto que la probé en 2011, pero es tan nueva, entonces tendré que adaptarme primero a ella. Es una experiencia muy bonita, hay mucho nivel, entonces tienes que concentrarte más en tu trabajo que no en mirar al de al lado porque están por un paso por encima y hay que aprender de ellos. El objetivo va a ser aprender sobre todo y tomármelo con tranquilidad los circuitos nuevos y aprender mucho de esta nueva etapa. Yo creo que este último año he aprendido bastantes cosas, sobre todo la hora de concentrarme más en mi pilotaje, en las cosas que hago yo y no desconcentrarme tan rápido en los demás, así que yo creo que me llevo mucho aprendido. Sí, la verdad es que ya estoy manos a la hora jugando y bueno, estoy viciada ahora mismo. No, estoy aprendiendo bastante con la videojuego. El deseo, no, yo creo que ya le tengo, competir en el Mundial es un deseo hecho realidad y bueno, se le agradezco todo a Resol que me está apoyando. ¿Qué es el deseo de competir en el Mundial?